Hoy estoy aquí soñando Mi alma se invadió de melancolía Y volvió aquel miedo de perderte Con la esperanza así dentro de mí Mi récord de tus jeans tan detestables ¿Por qué no me han dejado comenzar? Hasta el sur de tu cuerpo lo más hondo de ti Y me quedé soñando con mi melancolía Con besarse en chiquilla De besarte a ti Y me quedé en tu historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando Dormir Y me quedé soñando Con mi melancolía Con mi melancolía Con mis ansias chiquilla De besarte a ti Y me quedé en tu historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando Dormir Y soñando contigo Y soñando contigo Y soñando contigo Y así Gracias por ver el video.